Un desafuero que me ha hecho la empresa, digamos que me ha hecho un pedido de desafuero, un juicio y en ese marco me han dictado una medida cautelar, una jueza de aquí en Euquén y bueno, esto se da en el marco de un intento de vaciamiento que está haciendo la empresa y nosotros lo venimos denunciando hace dos meses con la llegada de Marcelo Arias, el gerente de recursos humanos aquí de la fábrica, que fue el mismo que vació el TOPSI en su momento cuando hicieron el cambio de la anónima y bueno, nosotros lo que vemos es que es una situación muy grave porque han hecho una serie de despidos encubiertos con los retiros voluntarios que ahí ya, digamos, la planta está funcionando debido a esto en un 50%, las máquinas no se reactivan y además se han llevado matricería a la fábrica y bueno, esto se agravó en el marco de que nosotros hicimos una asamblea para charlar con los compañeros de esta situación y pedir explicaciones y la empresa no solo que no había explicaciones sino que además a mí como delegado de la fábrica me hacen este juicio de desafuero por organizar esta asamblea y a los compañeros que participaron en la asamblea, digamos, luego de esto los han suspendido con un día por participar en la asamblea y además, bueno, hoy por hoy la situación está muy complicada adentro porque la empresa está mal entonada y han tratado de meter miedo dentro de la planta de hecho a un compañero lo han suspendido por seis días por hablar con un delegado dentro de la fábrica entonces nosotros entendemos que lo que está tratando de hacer la empresa es tratar de escabezar a la comisión interna de hecho a mí como delegado, digamos, lo que están tratando de hacer es sacarme de la fábrica y que no puedo volver a entrar con esta medida cautelar que yo no puedo volver a trabajar hasta que supuestamente se sea el juicio de desafuero de todas maneras nosotros hemos apelado esto, digamos, con nuestras abogadas Natalia Hermosada, Mariana Derni y bueno, estamos dando la pelea y bueno, en este camino nos hemos armado con un amplio arco de solidaridad de compañeros y compañeras de aquí de la región de los organismos de derechos humanos organizaciones gremiales, ATEN, bueno, está el compañero del párroco de Centenario compañeros municipales, bueno, amplio, digamos y además, digamos, hoy empezamos una campaña para nacionalizar el conflicto y bueno, empezamos a llevarlo hasta donde sea necesario porque entendemos que esto es una situación gravísima y que no tiene que pasar que saquen, digamos, en este caso a mí como delegado por organizarme con mis compañeros, luchar por nuestros derechos acá lo que estamos peleando es por la comida de los trabajadores digamos, por los puestos de trabajo y la familia de los trabajadores de esta fábrica que bueno, ya esto es una situación muy impune y la empresa se viene manejando así y nadie hace nada